hola saluditos y gracias por ver mis vídeos a hoy si toca receta jaja vamos a hacer un ribeye al sartén o un bistec de los coldos al sartén miren yo estoy utilizando esto que le llaman beef o carne de res y voy a estar utilizando mantequilla 2 cucharaditas 3 dientes de ajo unos pedacitos de hojas de laurel porque ya no están enteras y únicamente voy a utilizar sal y pimienta esta ya viene mixteada entonces es lo único que vamos a utilizar para sazonarlo y voy a poner a calentar acá el sartén así que acompáñenme para acá y denme les muevo la cámara ok entonces voy a poner aquí mi sartén y ahí le voy a agregar acá tengo otras comidas que preparé y voy a utilizar esta cuchara entonces aquí le voy a agregar la mantequilla para que se vaya derritiendo no vean el tiradero que tengo porque hoy cocine varias cositas así que no se fijen ok entonces vamos a esperar que se caliente para poner el bistec o la carne de res ok en lo que se está calentando la mantequilla aquí le pueden hacer unos cortaditas y encajarle la puntita del cuchillo porque este bistec o esta carne de res está bien bien corta bien corta entonces para que penetre los sabores y se coza con su propio juguito con cuidado que no se vayan a cortar y listo entonces les dije solamente sal y pimienta pueden usar sal de grano ya me agarraron las carreras porque ya por ahí viene el don de la casa el don don julio y yo todavía no tengo comida ahí está es todo entonces vámonos al sartén les enfoco ahora para allá pues miren ya la mantequilla ya está derretida ahí le voy a agregar un poquito miren de aceite de olivo un poquito nada más ahí y ahora sí vámonos al sartén lo pudiera partir en tres pedazos o cuatro pero lo voy a dejar así para que ya cada quien vaya cortando sus sus pedazitos y entonces lo que voy a hacer ahora disculpen si les grito porque a veces me acerco a la cámara y entonces se oye más fuerte mi voz sorry sorry ok entonces miren aquí tengo los tres dientitos de ajo se los vamos a agregar y por aquí tengo las hojitas de laurel pedazos mejor dicho así que ahí está y el fuego medio alto ahí ay no esto va a estar rico vamos a ver cómo va no sé si les dije pero lo tapé no sé si les mencioné eso la luz no sé si les mencioné ok miren lo vamos a voltear como 5 minutitos estaba ahí así que no fue mucho tiempo y así lo vamos a estar revisando hasta que quede en el punto que lo quiera vamos a juntar su grasita y se lo echamos está pesado y vamos a taparlo nuevamente ahí va ahí va que rico va a quedar esto como pueden ver soltó más juguito porque como lo he mantenido tapado entonces hasta que quede la carne bien suavecita así que ahí va a continuar alumbre media alta de este lado ya estuvo lo vamos a voltear como ven se le consumió ya el agua o el juguito que soltó ay que rico miren mamá no está quemado porque no van a decir ay se le quemó no 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 va a estar crujiente riquísimo ya estoy partiendo aquí el bistecito miren quedó bien cocidito miren 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 de los lados jugosito se cocino con su propio jugo su mantequita este plato es para mi esposo y pues quedó riquísimo yo ya estuve probando de cachitos en cachitos pero lo voy a probar delante de ustedes para que no digan ay ni lo probó la señora está caliente ay 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 ya estuve comiendo hace ratito la anaconda ya me andaba lo acompañan con las mini papitas salteadas por ahí dejen mi receta también arrocito blanco rico y pues nada así quedó el bistec en sartén así que gracias por ver mis videos espero que puedan hacer una carnecita una carnita así y nada nos vemos en el próximo video no olviden dejar su dedito arriba comenten y me encuentran como Gloria Orozco nos vemos me ven en el próximo video adiós ¡Vamos a dar y nos vemos ¡Suscríbete!